¡Gracias! Señor Ahmed, bienvenido. Pase. Esta no es una visita alegre. Iré directo al gran. Y Fred me contó que quiere divorciarse. ¿En serio? Disculpe, pero no lo sabía. ¿No sabías? Qué raro. Eso fue lo que me dijo. Por eso estoy aquí. Para enterarme de la verdad sobre lo que fue a contarme ella. Bueno, tuvimos una pequeña pelea. Eso fue todo. Imagino que seguía molesta cuando fue a verlo y por eso dijo esas cosas. Mira, Alixan. Probablemente soy la última persona que debería decirlo. Pero con violencia no se resuelve nada. Lo sé. Yo he sido violento, pero era un hombre ignorante. Y un caso perdido. Pero tú... Yo... Yo no sé qué decir. Estaba muy molesto. Y por eso hice algo tan vergonzoso como abofetearla. Pero me arrepiento mucho. Lo lamento. Le prometo que nunca volverá a ocurrir algo así. Yo... Ni siquiera le voy a levantar la voz a su hija. Alixan, sigues haciendo promesas, pero siempre están peleando. Lo que no puedan resolver ustedes, podemos resolverlo juntos. No se preocupe. No es nada que no tenga solución. Cuando Ifet reflexione, se dará cuenta de que su decisión fue equivocada. Conozco a mi hija, Alixan. Si mi hija viene a contarme algo, es porque ya no hay vuelta atrás. Ya lo verá. Voy a resolver todo esto. ¿Y Ifet está con usted en casa? No. Tal vez esté con alguna amiga suya. Entonces deje que vaya por ella y la traiga a casa. Y por favor, no se preocupe más. Le aseguro que resolveré este problema de una vez por todas. Sí. Ya lo veremos. Ten paqués ropa y dinero. Con esto bastará. Te alcanzará para unos días. Si te gusta el lugar y quieres quedarte, nosotras te visitaremos. Muchas gracias por todo, amiga. No sé qué es lo que haría sin ti. Oye, no digas eso. Tú descansa, tómate tu tiempo y olvida tus problemas. ¿A quién vas a llamar? A Yemil. Me preocupa que Alixan le haga daño. Quiero llamarlo y advertirle. Pero sé que Yemil va a querer confrontarlo y se va a desatar el infierno entre ellos. Ya no sé qué hacer, Serpil. Haz lo que creas conveniente, Ifet. ¿Y Ifet? Yemil, tenemos que hablar. ¿Qué pasó? No puedo decirte por teléfono. ¿Podemos juntarnos donde siempre? Claro que sí. ¿A qué hora? Puedo salir de casa ahora mismo. Está bien. Voy para allá de inmediato. ¿Te encuentras bien? Nos vemos pronto. Debe ser Betul. No puedo. No, no, no. No, no, no. Ay, hola. Me preocupo que llamaran así a la puerta. Quiero hablar con Ifet. Ella no está aquí. Mira, Serpil, entiendo que quieras proteger a tu amiga, pero Ifet es mi esposa y necesito hablar con ella para solucionar nuestros problemas. Yo... yo no sé dónde está Ifet. De verdad que no sé de qué está hablando. Me estás mintiendo, Serpil. Ifet está cometiendo un error. Si de verdad quieres ayudarla, deberías decirme dónde está. No sé nada, no estoy mintiendo. Además, si ella no quiere hablar con usted, es mejor que la deje sola por un tiempo. No vine aquí a escuchar consejos. Ifet es mi esposa y quiero saber dónde se encuentra. No me iré de aquí hasta que me lo digas. ¿Pasa algo, Serpil? El señor Ali Ixan está buscando a Ifet. ¿Y ella está aquí? Claro que no. Entonces va a tener que ir a buscar la otra parte. Entiendo. No seguiré perdiendo mi tiempo aquí. La voy a encontrar, cueste lo que cueste. ¿Y este qué se cree? ¿Cree que porque tiene dinero puede venir a mi casa y levantarte la voz? ¿Y emil? ¿Y emil? ¿Y ese bolso? ¿Te vas de viaje? No vine a hablarte de eso. Quiero que te cuides. Vine a advertirte. Ali Ixan no va a parar nunca. Eso no me importa, Ifet. Ahora dime a dónde te vas. Son las cosas de la nueva escuela de Animet. No le estaba yendo bien. Tenía problemas con sus compañeros. ¿Por qué continúas mintiendo? ¿Acaso discutieron? Claro que no. Se van a divorciar. ¿Por qué lo haría, Yemil? No vine a hablar de eso contigo, ¿entiendes? Pareciera que no quieres escuchar lo que te digo. Ifet, dime qué te está pasando. ¿Qué estás tramando? ¿Por qué tanto misterio? No es que esté tramando algo. Mírame a los ojos y dime la verdad. Ali Ixan haría cualquier cosa para deshacerse de ti, Yemil. No tengas miedo. Ni Ali Ixan. Ni nadie puede hacerme daño. No te preocupes. ¿Quién te crees que eres para decir eso? ¿Cómo que nadie puede hacerte daño? ¿Qué vas a hacer? Si le cuento todo a la policía, ¿cómo piensas liberarte? Ese imbécil te obligó a ir a la policía. ¡Maldita sea! ¿Cómo se atreve a hacer eso? Yemil, escúchame. Solo quiero que tengas cuidado. Es lo único que te pido, por favor. ¿Qué vas a hacer? No puedes volver con él, Ifet. Es mi esposo, lo sabes. Te lo he dicho cientos de veces. No lo puedo abandonar. Señora Dilek, Yemil y Ifet recién estuvieron juntos. ¿Se vio con Ifet? ¿Por qué se reunieron? ¿Dónde están? En la costa. Conversaron un poco y se marcharon. No puedo creerlo. No vayas a perderlos de vista. Síguelos. De acuerdo, señora. Hola, buen día. Hola, ¿habló con la señora Neil? Sí, con ella. ¿Quién es? Hoy hablé con la señora Dilek. Me dijo que buscaba una casa. Tenemos algunas para mostrarle. Así que cuando tenga tiempo... Ah, sí, sí. Puedo ir ahora mismo. Sí, sé dónde es. Está bien. Perfecto. Hasta pronto. ¿Suegra? Voy a salir un momento. Voy a buscar una casa para que vivamos. Vamos a librarnos de este vecindario y de Ifet. Puede quedarse sola, ¿verdad? ¿Sabe algo? Seremos felices. Nuestra vida va a cambiar. Yemil, usted y yo vamos a ser muy felices. ¿Cómo estás, Yemil? ¿Qué haces aquí hasta ahora? Necesitaba tomar aire, amigo. Quería hablar contigo. Es bueno verte. ¿De qué quieres hablar? Acabo de ir a almorzar a casa. Y encontré al anciano de Ali Ixan interrogando a Serpil. ¿Serpil? Sí. Si no fuera por Ifet, no lo habría tratado así, pero... En fin. Le dije que buscara a su esposa en otra parte. Estaba buscando a Ifet. Necesito preguntarte esto, Feyas. ¿Qué pasó entre ellos? Al parecer, ellos discutieron. Yo creo que Ifet necesitaba escapar. Y Betú le prestó su casa de verano. Hablamos después. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Gracias. Oye, Betú. Gracias, amor. Te ves muy bien. ¿Subiste de peso? ¿Qué hiciste? Estás radiante, muchacha. No sé cuál será tu secreto, pero te envidio, cariño. No lo sé. No he notado nada. Mi niña está hermosa como siempre. No, no, no. Esto es diferente. Hay algo más. Su rostro está radiante. Betú, cuéntame. ¿Se trata de algún nuevo amor? Mune Ver, si sigues, tendremos problemas. Pero si yo no he dicho nada. Los vecinos dicen que la vieron con un joven el otro día. Ah, no sé. Tal vez me vieron con Erhan, pero él es solo mi amigo. Olvídalo, mi niña. No des explicaciones. Deja que toda la gente hable. ¿Qué? ¿No los puedes controlar? Tú escúchame. Dile a quien sea que esté diciendo todas estas mentiras que mi hija es una mujer soltera. Y además ella puede salir con quien le plazca. Ay, no quise decir nada malo a su man. Claro que puede casarse con quien quiera. Parece que estás un poco irritable hoy. Será mejor que me vaya. Hablamos después. No hablo con chismosas. Escúchame, hija. No seas amable con este tipo de personas. Si lo eres, te van a meter basura en la cabeza. Por el contrario, cariño, debes ser mucho más inteligente que todos ellos. Al parecer, todos están hablando bastante de mí. Imagina cuando se enteren que estoy embarazada. Mi niña, no tengas miedo de nada. Yo estoy contigo. Además, no hay mal que por bien no venga, hija. Quizás de esta forma la gente va a pensar que el bebé es de Erhan y no de Yemil. ¿Qué dices? Conozco muy bien a esta gente. Nada les gustaría más que poder chismear y rumorear que te embarazaste de Erhan sin estar casados. ¿Qué y ya esto? ¿Qué y ya aquello? Yasemin, no puedo creer lo que pasó. Todo el mundo me miente en mi propia cara y no me doy cuenta. Pareciera que todo el mundo solo quisiera burlarse de mí y no lo soporto. ¿Puedes creer que incluso su padre me dijo que Ifet quiere el divorcio? Alixan, tranquilízate. ¿Qué pasó? Llevé a Ifet a la estación de policía para que hiciera una declaración. Para poder deshacerme de Yemil y para que recibiera el castigo que merece. Pero Ifet se negó a hacerlo. Es más, fue donde su padre y le dijo que quería divorciarse de mí. Ahora no me contesta, ni sé dónde está. ¿Dónde se habrá metido? Solo Dios lo sabe. Tal vez quiera estar sola por un tiempo. Seguro regresará. Por supuesto que regresará. Ella es mi esposa. Y lo va a seguir siendo mientras yo lo desee. Si llega a solicitar el divorcio, tenemos que estar bien preparados. Así que te pido que por favor comiences a trabajar en esto, Yasemin. Alixan, por favor consigue otro abogado. ¿Cómo? No entiendo. ¿Por qué? Tú eres mi abogada. Sí, soy tu abogada. Pero dudo que pueda trabajar para evitar que ustedes dos se divorcien. Es más, no quiero volver a escuchar nada sobre Ifet. ¿Te das cuenta a quién le estás contando tus problemas maritales, Alixan? Estoy enamorada de ti. Intento hacer lo mejor que puedo, pero... me duele cada vez que te escucho hablar sobre el amor que sientes por Ifet. Espero que entiendas. Si, si. Estaba bien. ¡Gracias! Señora Adilek, Yemil vino a una casa en Silibri. ¿Pero él está solo? Así es. Está tocando la puerta, pero no le abren. ¿Y para esto me llamaste? No, es que quería preguntarle una cosa. Si Yemil se queda aquí, ¿puedo regresar? Por supuesto que no. Tienes que estar donde esté Yemil, esperándolo. Señora Adilek, la señora Ifet abrió la puerta. ¿Qué estás haciendo aquí? Necesito preguntarte esto, Ifet. ¿Por qué me mentiste? Ustedes sí tienen problemas. Solo quiero estar sola por un tiempo. Por favor, vete. No iré a ninguna parte. Si es necesario, pasaré aquí la noche. No. ¿Sigue sin tener noticias, Ifet? Así es. ¿Por qué tanta curiosidad? Yo no soy curiosa, pero tengo una información que te podría importar. Si tú sabes dónde está, dímelo ahora. No solo sé dónde está, también sé con quién está. Entonces, dímelo. ¿Intentas torturarme? Por favor, cálmate. Yo solo vine porque quería darte la noticia. Aunque no sé exactamente cuál es la mejor manera de hacerlo, pero cómo sea. Dilek, suficiente. Dímelo ahora. Ifet se encuentra en Silibri. Y está sola con Yemil. No seas absurda. No puede ser cierto. Además, ¿cómo lo sabes? Sospechaba de ambos, así que le ordené a Aydin que siguiera a Yemil. ¿Se puede saber qué estás tramando? Solo estoy tratando de proteger a mi familia. Y como puedes ver, ellos terminaron dándome la razón. No puede ser verdad. No te creo nada. ¿En serio? Entonces llama a Aydin, pregúntale su ubicación exacta y velo con tus propios ojos. ¿De acuerdo? Dime lo que quieras decirme y vete. ¿Por qué viniste aquí? Eso no te importa. ¿Qué quieres decir? No lo entiendes, Ifet. Parece que tú eres el que no entiende. ¿Por qué me sigues todavía, Yemil? Por la misma razón por la que me advertiste. Es diferente. No, no lo es, Ifet. Siempre nos preocupamos el uno por el otro. Es tan obvio. ¿Acaso no lo ves? Sí, es muy obvio, Yemil. Pero por ahora solo quiero estar sola. Quiero poder tener un momento de paz en mi vida. Y no puedo porque apareces aquí y todo se pone de cabeza de nuevo. Dime, ¿cómo puedo deshacerme de ti, Yemil? Te quitaste el anillo. Conmigo no tendrás que hacer eso. ¿Qué hago? Si no te vas de aquí, Yemil, entonces me voy yo. No te vayas. Aunque huyas de mí ahora, no puedes huir de mí en tu corazón, Yemil. ¿Esto es lo único que quieres? Lo único que siempre has querido es esto. Toma lo que quieras y vete. No digas eso. Yo de verdad te amo. Siempre dices eso. Dices que me amas, Yemil. Y a pesar de amarme, me hiciste todas esas cosas. No quiero ser amada de ese modo. ¿Señora Lixan? Esto no se ve bien. No quiero ser amada de ese modo. Hola, ¿cómo estás? Iba para tu casa. ¿Por qué no nos vamos juntos? ¿Qué te pasa? Si no quieres hablarme, dímelo. ¿Acaso no te advertí que tuvieras cuidado en este vecindario? ¿Qué estás haciendo? Yo lo siento mucho. Es que no pensé que hablar contigo en la calle iba a ser un problema. Bien hecho. Ya estás aquí, no te preocupes. De ahora en adelante ya no importa nada de lo que hagas. Así es, estamos juntos. ¿Alguien tiene algún problema con eso? Somos felices y nos casaremos pronto. Oye, ¿te das cuenta de lo que acabas de decir? Sí, estoy consciente de eso. Solo lo dije porque estoy cansada de los chismes de la gente. Así que no te lo tomes en serio. Bueno, mi princesa, estoy a su servicio. Puede pedirme lo que quiera y lo haré en un instante. Entonces vámonos, salgamos de aquí. Te prometo que no voy a tocarte. Solo quiero conversar y estar contigo. ¿Qué le dirás a tu esposa? La verdad. No hagas eso. Ya tengo suficientes problemas. Regresa con ella. ¿Y tú vas a regresar donde ese hombre? Ese tipo no te merece, Ifet. ¿Tú crees que me mereces? ¿Por qué dices que me amas? ¿Por eso te casaste con Betula entonces? Digamos que fue un error. Entonces, ¿por qué te casaste de nuevo con él? Ya lo hablé contigo. Te supliqué para que estuviéramos juntos, Ifet. Y dos días después te casaste con Neil, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Porque la tía Feride quería que lo hicieras? ¿Por qué? ¿Porque Neil te ama mucho? ¿O fue porque tienes miedo de quedarte solo, Jimny? Si no estoy contigo, no tienes problemas para encontrar a alguien más. Lo intenté. Traté de hacer lo correcto. Bueno. Continúa haciendo lo que crees correcto, Jimny. Regresa con tu esposa. Bienvenida, señora Dilek. Muchas gracias, Aime. ¿Sabes dónde está tu sobrina? Yo responderé esa pregunta. Ella está divirtiéndose con su amante en una casa de verano. No entiendo de qué está hablando. Lo que oíste. Alixan va en camino para atraparlos en este momento. No puede ser. Tenemos que hacer algo. No hay nada que hacer. Ifet se irá de esta casa muy pronto. No lo entiendo. Usted odia a Ifet, eso todos lo sabemos. Pero no tiene piedad por su hermano. ¿Qué pasa si termina haciéndole daño a los dos? ¿Qué vergüenza? Ni siquiera se ha sentado a pensar en su hermano. Señora, no puede ver a causa de su odio. Ay, Dios, por favor, dame paciencia. Osmán, disculpa. ¿Tienes el número de teléfono de Yemil? No lo recuerdo. Pero quizás lo anote en alguna parte. Apresúrate, Osmán. Revisa, es urgente. Ay, Dios, por favor, dame paciencia. ¿No estás cansado de decir las mismas cosas una y otra vez? ¿De no dejar de discutir? Mira, nada entre nosotros ha cambiado. Eso no es cierto. Quiero que estés conmigo cuando dé mi último aliento. Lo demás no importa, Ifet. No importa si discutimos o si tenemos problemas. Digo... Entonces nunca te irás. Diga lo que diga o haga lo que haga. ¿Nunca te irás? Ya te dejé ir una vez. No lo haré de nuevo, Ifet. No! No lo haré de nuevo. Aydin, ya puedes irte Aydin, ya puedes irte Aydin, ya tienes ¿Quién es? Ahora lo sabremos Y Feth abre la puerta No abras No le tengo miedo a ese hombre, Feth Deja que me encargue de él de una vez Y Emil, por favor, no abras No quiero tener más problemas, te lo ruego Él puede arruinarlo todo, no me va a creer nada Por favor, esperemos un poco hasta que se vaya Y Feth abre la puerta, sé que estás ahí No hay otro camino, Y Feth Voy a resolver esto Yemil, no lo hagas Y Feth, ¿por qué no abres? ¿Qué estás haciendo? Ve arriba a esconderte Deja que me encargue de esto y hable con él Y Feth, ¿pero qué dices? Yemil, te lo ruego Por favor, Yemil Por favor, escóndete Hazme caso solo por esta vez Deja que me encargue de esto Créeme, es lo mejor, te lo ruego Sube, vamos Si te llega a tocar, te juro que lo mato ¿Por qué tardaste? ¿Por qué tardaste tanto en abrir? Me quedé dormida, no te escuché ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pregunta es esa, Yfeth? Te he estado buscando todo el día Quiero decir ¿Cómo supiste que me podías encontrar aquí? Simplemente me enteré ¿Por qué viniste aquí? ¿No vas a contestarme? ¿Por qué viniste aquí? ¿Por qué no te fuiste a la casa de Servil o de tu padre? Porque quería estar sola Es un buen lugar para estar sola También Es un lugar ideal para estar con tu amante Lejos de todo y de todos ¿Qué tal? Stay en las necesidades Me cwet ¿ 뭐 eu no te fuiste? ¿No te fuiste? No te fuiste a следующ Se te fuiste a la casa de statistici ¿Qué tal? ¿Qué tal? Q***o es lo que tenía T textures en but cristiano Gracias por ver el video.